Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años. Por eso pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta que se cumplan estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Dégrate a las fuerzas insurgentes del ejército zapatista de liberación nacional. ¡Suscríbete! 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 Los colones de la muerte llegaron para la mañana Mataron a mi mujer y a mi hijo de sus entrañas Dejar a Dios con ello de todo único consuelo A la luz del día destrozaron todo el suelo Ciencias por ella y por su propio gobierno Capesinos mutilados se les andan en el suelo A ellos no les gusta nuestro apoyo en la guerrilla Por eso nos asesinos, por eso nos sacrifician Sin más, pero sin más, sin tener a pelear Pero sin más, no podemos contestar Solo venían con vida unos niños sin mujeres Muchos querrieron su vida hasta el mes de la muerte A ellos no les gusta nuestro apoyo a la guerrilla Por eso nos asesinos, por eso nos sacrifician Sin más, pero sin más, solo ganan a pelear Pero sin más, no podemos contestar Ser Ser Pero sin más, solo ganan a pelear Pero sin más, no podemos contestar ¡Aster! Disculpa las molestias, pero esto es una revolución. ¡Aster! ¡Que vienes de visita, puta presidente Yankee! Está lleno de policía, habrá confrontación. Sin más, dejando el jaleo para hacer presión. Hay que dar la bienvenida a nuestro revento. Busco, me tiremos el suelo, aumenta la tensión. ¡No se puede permitir! ¡No se puede permitir! De repente aparece con una que me escolta. Y la gente indignada, no va tanto a la subgracia. ¡Esto es que hemos disparado sus pelotas de goma! Al final, nos vamos bailando a la subgracia en Gizhuaca. Está lleno de policía, habrá confrontación. Sin más, dejando el jaleo para hacer presión. Hay que dar la bienvenida a nuestro revento. Busco, me tiremos el suelo, aumenta la tensión. ¡No se puede permitir! ¡No se puede permitir! ¡No se puede permitir! quita las manos de Cuba yanqui colonizador deja América Latina que vive sin apresión no se puede repetir no se puede repetir no se puede repetir no se puede repetir buena noche el angelo a ver si quiere decir una cosa que se llama generación perdida generación perdida ¿cuál? no se puede repetir ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta allá de estar con el pie quiebra Hasta allá de ver que te andan mejor Hasta de viajar, regresa al mercado Hasta de perder, si no ves ni siquiera jugar Oyendo la misma historia siempre desde muy pequeña Si sufrís a tu marido que no tenga etiqueta ¿Y qué pasa con tus viejas? Las lloras sobre la moda Que el amor es para siempre y existe tu diosa rama Hasta allá de estar con el pie quiebra Hasta allá de ver que te andan mejor Hasta de viajar, regresa al mercado Hasta de perder, si no ves ni siquiera jugar Luego de cara a la calle, desatiendo de sonrisas Que la gente nunca sepa quién abarca las bolitas Las vidas a todos del cielo, van conmigo y sobrepodridas Como el caso en el cariño que le hizo una podrida Hasta allá de estar con el pie quiebra Hasta allá de ver que nada mejora Hasta de viajar, regresa al mercado Hasta de perder, si no ves ni siquiera jugar Si no ves ni siquiera No era la historia de un reo condenado a la pena capital Y los días antes de que terminara su abonía Casi dio el mismo que había que ponerse junto al final Y lo intentó, pero suerte no estaba con él Y el Estado terrorista es a mi nadie despiadador Hace todo lo posible para que vuelva a vivir Nadie escapa a la justicia ni para irte a la otra barria Cuando no tiene recursos la sentencia se ha de cumplir Y es el poder el que ejecuta mi mente Y es el poder el que define sobre tu vida o tu muerte Debes ser tu y agradablemente como pasaría Y es el poder el que define sobre tu vida o tu muerte Y es el poder el que ejecuta mi mente Y es el poder el que define sobre tu vida o tu muerte Y es el poder el que ejecuta mi mente Y es el poder el que define sobre tu vida tu muerte ¡Muerte! 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 ¡Te digo que no es casualidad! ¡Muerte! 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 ¡Muerto! ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Habéis oído alguna vez hablar estos buenazos De la deuda histórica que tienen los países atrasados? ¿Alguna vez oísteis hablar de gobiernos, marioneta, al servicio del dinero, de guerras imperialistas? ¡Destaqueo en el orden mundial! ¡Explotación humana y natural! ¡Te digo que no es casualidad! ¡No pueden ser más hipócritas! ¡Nada es casualidad! ¡Señora! ¡Deje ya de empujar! ¡Por favor! ¡No dejes su actitud! ¡Hay sitio justo en el autobús! ¡No sé dónde quieres llegar! La vieja me empieza a mirar mal Dice algo de la juventud Pues me va a dar un patatús ¿Cómo le he metido a su berridas? Pus de respeto lo perdió Vaya por el cuarenta y dos Pus de respeto lo perdió También lo pienso perder Ya Entiendo Entiendo Que hay que respetar A todo el mundo por igual Desde las ganas al pañal Y desde el negro al abiental Puse el respeto, lo perdió, allá por el cuarenta y dos Puse el respeto, lo perdió, también lo pienso perder yo Puse el respeto, lo perdió, allá por el cuarenta y dos Puse el respeto, lo perdió, también lo pienso perder yo Puse el respeto, lo perdió, allá por el cuarenta y dos Justo el respeto lo perdía ¡A ver esos botes me cago en Dios! Tanto orgullo, tanta mierda que tenemos que tragar Ya no sabemos que pinta la palabra dignidad Cualquier trabajo parece imposible conseguir Esta historia es demasiado, no puede pasarme a mí ¡A mí! ¡A mí! 4.000 solicitudes, una plaza temporal Posiciones infinitas y más pruebas de aptitud Diplomados, licenciados, cursos, másteres, la de Dios Todo para ser un pariá, pa' poder sobrevivir ¡Vivir! ¡Vivir! Contratos de prácticas, explotación gratuita Y luego no te quieren, que ya practicarritas Contratos de prácticas Contratos de prácticas Otro giro más de tuerca Otra forma de timar Es el lucrativo invento Las famosas edetes No hace falta intermediarios Vaya o no la cosa bien Así viven las sanguijuelas Siempre queda que robar Robar, robar Contratos de prácticas Explotación gratuita Y luego no te quieren, que ya practicarritas Mierda de futuro Que nos están labrando Para el carro Que yo me piro andando Contratos de prácticas 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 Salame sabaje Día a día Nos hacen ver Entre el oro del planeta Y sus consecuencias El beneficio El interés Y una minoría Que nos dicta Cómo hay que vivir Nos destruye Acabará Con toda forma de vida Y los ojos tranquilos Hace un siglo alguien habló A esta civilización Pero sólo era un salvaje Fue ignorante, exterminar Lo que aquí contaminéis Todo lo que destruyáis Refercudirá en vosotros Sin remedio La tierra no nos pertenece Sí, el hombre a la tierra Y tampoco los animales También son de ellas ¿Dónde está el espeso bosque? Para lo quemado Y el arroyo cristalino Está enverenado Congresos para analizar Cómo cambia el clima Alguien habló Alguien habló A esta civilización Pero sólo era un salvaje Fue ignorante, exterminar Lo que aquí contamináis Todo lo que destruyáis Refercudirá en vosotros Sin remedio Sin remedio La tierra no nos pertenece Sí, el hombre a la tierra Y tampoco los animales También son de ellas ¿Dónde está el espeso bosque? Para lo quemado Y el arroyo cristalino Está enverenado La tierra no nos pertenece Sí, el hombre a la tierra Y tampoco los animales También son de ellas ¿Dónde está el espeso bosque? Para lo quemado Y el arroyo cristalino Está enverenado La tierra no nos pertenece Lo de hoy pa' mí Lo de mañana para ti Échate a un lado Que no pienso quedarme atrás En esta historia Y que nos ha tocado vivir Calmo la mano Que quiero navegar en paz Aunque hables Aunque grites Eso no vas a comer Fuentes y mensajes Tienes claro tu papel Con tus relaciones Tienes poco que perder Eres mi enemigo Ya no te puedo creer Y es por ti Que cada vez estoy peor Y es por ti Que me abencuento De esta situación Y es por ti Que cada vez estoy peor Y es por ti Que me abencuento De esta situación La realidad No nos ofrece otra lesión Voy a seguir Con esta forma de actuar Pero que bien Me llevo yo con el patrón Al cual social El objetivo primordial Libera un desindicato Mario del cabel poder Bufón de los opresores Que entraban a perder Las espaldas que te botan Ten en cuenta que Si algún día te botan Serás controlado en los pies Y es por ti Que cada vez estoy peor Y es por ti Que me abencuento De esta situación Y es por ti Que cada vez Me estoy peor Y es por ti Que me abencuento De esta situación Y es por ti Que cada vez Me estoy peor Y es por ti Que me abencuento De esta situación Y es por ti Que cada vez Me estoy peor ¡Y es porque! Escapan los hijos de puta los espabilados, que hay muchos. ¡Hasta victoria! Escapan los hijos de puta los espabilados, que hay muchos. Contra su enemigo, el tirano y el invasor. Cuba no lo olvida, Bolivia llora por él. No sabrán ni que existió los niños del Brasil. Defensor del que lucha por sobrevivir, guerrillero del que nada tiene que perder. Aunque esté muerto, no puede morir. Su pensamiento es el porvenir. Morir de pie es como vencer. Justicia, libertad y guía. Morir de pie es como vencer. Justicia, libertad y guía. Frente al egoísmo, generosidad. Frente al capital, humanidad. Frente al mercenario, guerrilla. Frente al caciquismo, expropiación. Frente al caciquismo, expropiación. Defensor del que lucha por sobrevivir. Guerrillero del que nada tiene que perder. Aunque esté muerto, no puede morir. Su pensamiento es el porvenir. Morir de pie es como vencer. Justicia, libertad y guía. Morir de pie es como vencer. Justicia, libertad y guía. Ahora vosotros. Justicia, libertad y guía. 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 ¡Suscríbete! 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 En este momento solo nos dejan Tantos huevos, todo ha sido cuando vuelven a dominar Sin usar la fuerza, cambian de discurso No se han vuelto a la elección y todo se agarra Todavía no quiero No han terminido su acción Que se llama democracia Y sigue la represión Con la fila dirigiendo Con la fila el control No podemos olvidar nuestra historia Finotec, asesino 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 Penas độ quemonje, asesino Pic situação.... Picose alvención Picose alvención Picose alvención Picose alvención La situación está muy mal Ya estamos altos de caer y hay que aguantar Tanta incongresía, tanta fortabilidad Tantos tiros, tantos cuantos para imponer su paz La indolencia y ignorancia Son los finales de su paz Ellos desde arriba duran toda tu vida Mientras tú les obedecen y les rindes la intensidad Tú crees que eres libre, solo te fortalecen Cuando te pastas tus pelos, te aplicas pena de muerte Son los hijos, son la masa No les importa, no les pasan Que no les pasa, que no les pasa, que no les pasa Que no les pasa, que no les pasa, que no les pasa No queremos seguir viviendo en este mundo Mientras sigan fabricando santas bombas buceanes Que no hay futuro, para nada de nefes Que no les pasa, que no hay vida Que no hay estilo, para nada de nefes Mientras sigan fabricando slotando Mientras sigan fabricando una sustancia bomba abierta Sá반 auxilio, la indolent es Flanduense vivo Saca los dientes ¡Amenaza! 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 Diez años no dan pa' más sabe bien que su familia le precede de él Su trabajo es especial, su tamaño es repite ideal Para humildar la rentabilidad Y cuando vuelvas a oler el catnip Solo eras que es tu matación Rámalo le está llorando, Rámalo ya no es un niño Rámalo es carne del cañón Su pato es la cadena, a la que le tiene atado El imperialismo criminal En la India, un lugar, deja el hombre sin poder saber ¿Cuál es la causa? No soy tu otorción Su futuro no se ve, pero hasta el cielo no podría haber Unos trapo, vela sin razón Muchos niños como él, nacen para estar en su situación En un mundo que no lo comprender Y cuando vuelvas a ver un catnip Solo eras explotación Amor está llorando, Amor ya no es un niño Amor es carne del cañón Su patrón es la cadena, a la que le tiene atado El imperialismo criminal Amandados al fracaso, resistiendo su futuro Movitando desesperación Van derechos a suminar Ya no existe la esperanza Para que volver a besar ¡Muchas gracias!